Estamos en el Centro de Jubilados y Pensionados de General Arenales. ¿Por qué? Porque comienzan las clases de danza en dicho centro. Blanquita, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Comentá un poco, el Centro de Jubilados y Pensionados, ¿qué está haciendo? Bueno, vamos a presentar a la señora, que va a ser la profesora de varias danzas y va a dictar las clases acá. Creo que van a ser los lunes y, bueno, ella es la que te puede explicar bien qué danzas conoce, o sabe muchas, por lo menos es lo que yo sé. Pero hoy han venido algunos alumnos, así que no sé cuál tenés en carpeta para poder dar. Bueno, su nombre. ¿Qué tal? Estela Maris es mi nombre. Soy profesora de danzas, profesora superior de danzas, recibida, bueno, de las academias del Teatro Colón de Buenos Aires. Bueno, y vamos a empezar acá, ya alargamos con las actividades hoy, 2 de septiembre. Comenzamos con lo que son los ritmos gol, que son ritmos diferentes para, digamos, para la gente de mayor edad, mayor, digamos, señoras mayores y para la gente que tiene diferentes discapacidades. Por ejemplo, no puede mover un bracito, ¿no es cierto? Nos limitamos a eso. Después tenemos las danzas árabes para las niñas, danzas tradicionales y belly dance. También los lunes, a partir de los 4 años de edad, con iniciación a la danza. Después también tenemos danzas folclóricas, danzas nativas, para todas las edades, y flamenco. Esas son las actividades que por ahora van a estar todos los lunes en sus diferentes horarios, distintos horarios, y después, bueno, vamos a ir agregando otros días más, porque se sabe que la danza lleva más horas y más tiempo para su mejor evolución. ¿Cuál es el costo? El costo para los socios del lugar de la institución de acá, del centro de jubilados, son 200 pesos por mes, y después el que no es socio, 300 pesos, y las niñas, 400 pesos. Bueno, perfecto. Es decir, que va a estar usted todos los lunes enseñando todas las danzas que dijo. Exactamente. Por ahora empezamos con esas danzas. Más adelante vamos a ir incorporando otras danzas, porque queríamos ver la repercusión que esto tenía. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, hoy empezamos bastante a full, como dicen. Hubo una linda convocatoria, un lindo movimiento, porque vinieron las señoras, habían como 10 señoras, así que bastante buena la clase de hoy. Así que bueno. ¿Cómo se tienen que escribir a partir de ahora? Se tienen que escribir acá directamente, vienen a los horarios que están en los flyers, que también la gente de la comisión lo van a poner. Nosotros decíamos de poner acá en la puerta los horarios, tal danza, tal día, tal hora, de tanto a tanto. ¿Y tienen que venir en ese día y en ese horario para escribir? Exactamente, sí. Directamente vienen, se escriben y ya comienzan la clase. Para no estar tampoco generando mucho, porque si no también están los contactos, se pueden dirigir directamente al Facebook mío, o por Instagram, o a mi celular también. Pero directamente pueden venir a hacerlo acá. Bueno, perfecto. ¿Es difícil bailar? No, no es difícil. Lo podemos hacer todos y de todas las edades. El bailar se sabe que es sanadora, es algo sanador, es divertido, uno la pasa bien, es una hora. Por ejemplo, hoy hablábamos con las señoras mayores en Gol, que es un momento, es una horita que tienen que dedicar para ellas. Es olvidarse de todos los problemas de todo el mundo y bailar, solamente bailar. Pero no es difícil, todo el mundo lo puede hacer, así que tranquilos, quedan todos invitados a participar de esto lindo que es la danza. ¿Y a fin de año hará algo? Seguro, seguro, vamos a hacer algo. Estamos ya proyectando acá con el presidente, que después lo va a dar a conocer en la reunión para hacer un evento. Se va a hacer un evento, si Dios quiere, a mediados de octubre, porque queremos ayudar también a la institución a recaudar fondos. Así que bueno, después van a saber, vamos a alargar la noticia. Ahora es una primicia, porque ni ella lo sabía, pero bueno, sí, hay que ayudar acá en la institución y vamos a hacer algo. Tienen que bailar bastante las chicas, porque octubre se viene enseguida. Se viene ya, ya no, pero vamos a invitar a escuelas a participar, escuelas cercanas, academias, claro, van a estar invitadas para que, bueno, para ofrecer un lindo espectáculo a la gente de Arenales y todo alrededor. Y bueno, para pasarlo bien y para también ayudar a hacer algo solidario para la institución. Todos los lunes, ¿a partir de qué hora? Todos los lunes, a partir de las cuatro y media de la tarde, estamos acá ya, en adelante. Tienen que venir a inscribir aquí. Exactamente, directamente acá, van a estar atendidos muy bien y bueno, la van a pasar lindo. Profe, muchas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes.